Pablo Ruiz, el director de Udai San Juan, que le damos la bienvenida. Pablo, ¿cómo estás? José González, Raúl Farrante, saludan. Buenas noches, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo le va, Pablo? Bueno, comentanos entonces con respecto a este operativo que van a realizar entonces el día de mañana allí en la Rioja Chica. Sí, mañana vamos a estar a partir de las 8.30 de la mañana, ahí en la zona de construcción en la Rioja Chica, la calle Alberdi 273, que es antes de llegar a Roca. La idea es poder realizar trámites de antes sin turno previo, por supuesto que es por donde llegaba la atención a partir de las 8.30 de la mañana, hasta las 13.30. Ahí para dejar en cara a la gente que nos esté escuchando, no se va a realizar ni inicio de jubilaciones ni inicio de pensiones, nada de eso. En la Unidad Móvil sí, todos los otros trámites que comprenden antes, excepto inicio de jubilaciones ni pensiones. ¿Y por qué esos trámites, no, doctor? Porque esos trámites sí o sí se realizan en la oficina, porque puntualmente las computadoras en las cuales se realizan los trámites de jubilaciones están en la dependencia y como es un poco más complejo el sistema para la jubilación, que por ahí para hacer una asignación universal, no salimos en esta ocasión con el trailer para hacer jubilaciones, sino para todos los otros trámites. Bien, entonces, ¿qué trámites se van a realizar el día de mañana? Bueno, reclamo de asignación por hijo, formularios, asignación universal, PAN, asignación por embarazo, asesoramiento a desempleo, apoderados, cambio de boca de pago, reclamo de haberes impago, poderes, todo esto se va a estar haciendo créditos para jubilados y pensionados ahí el día de mañana. Aproximadamente, ¿qué cantidad de profesionales y empleados se van a trasladar? Siempre llevamos, en esta unidad móvil tiene la disponibilidad de tres máquinas, así que contamos siempre con tres operadores para atender, que son la cantidad de computadoras que trae la unidad móvil. Doctor, ¿y generalmente cuando se hace este tipo de operativos, la gente participa, va, concurre masivamente? Sí, sí, tenemos muy buena respuesta, nosotros desde que tenemos la camioneta allá en la provincia de San Juan, estamos todas las semanas con operativos desde ANSES en las diferentes localidades de la provincia, siempre hemos tenido muy buenas respuestas, porque primero que esto es sin turno previo y la gente va y se atiende en ese día, así que le facilita, porque también la llegada de ANSES a los barrios le facilita también a ellos poder hacer los trámites. ¿Y cuál es el trámite más recurrente, el trámite que más solicita la gente? Bueno, hasta ahora ha sido lo que ha estado más vinculado a recursos de ingresos, después el turno para crédito de jubilados y pensionados también, esto es mucho dificultado, así que por ahí hoy justamente también lo que tiene que ver con libretas de asignación universal, son los que más demanda tienen de parte de los beneficiarios de ANSES. Bien, con respecto a eso, Pablo, ¿se terminó de pagar, o se está terminando de pagar entonces, la segunda cuota, si se quiere, del esfuerzo de ingreso? ¿Ha sido con total normalidad o han tenido algunas dificultades a la hora de los cobros? Principalmente aquellos que no tenían tarjeta de débito. Sí, sí, hemos tenido mucha gente que por ahí hasta el día de hoy incluso sigue preguntando en ANSES, porque por ahí el primer pago no le salió, en primera instancia puede haber salido rechazado y después, cuando fue el instante del ANSES para poder hacer reclamos, muchos de esos beneficiarios aún no cobran el primer esfuerzo, estas son consultas que aún tenemos en el ANSES, así que todavía nos queda, entiendo que no es un groso de los beneficiarios, pero sí tenemos algunos beneficiarios que aún quedan por cobrar algunos esfuerzos, como puede ser el esfuerzo número uno. ¿Y en esos casos se tiene que dirigir a la oficina de ANSES o esto es un trámite que se hace internamente y que pronto le va a salir? No, en este caso nosotros tenemos los beneficiarios que por la página del ANSES de que ven cuándo van a cobrar y no a dirigirse por el ANSES, en algunos casos todavía no tenemos la fecha de pago del primer cobro, de los que hicieron algún reclamo y el ANSES reconsideró su presentación, en ese caso todavía no tenemos fecha de cobro de los beneficiarios, así que a consultar por la página y a acercarse por la oficina porque ya existe alguna fecha de pago para ello. Bien, perfecto. Y bueno, el pago, como decíamos en algunos casos, cuando no tienen tarjeta de ISO, se hace a través de los cajeros de forma directa. Sí, en eso, por ejemplo, con las aplicaciones de los bancos que se cargan a través del teléfono, generan una orden de extracción, quienes no tengan el plástico por ahí lo pueden retirar a la plata con una orden de extracción. Bien, 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 perfecto. Pablo, le cambiamos de tema y le consultamos algo que surgió a nivel, un rumor, una información que surgió a nivel nacional y tiene que ver con los subsidios para el gas, por ejemplo, que se debían inscribir a través de ANSES para no perderlos. ¿Esto es así? ¿Ustedes han tenido conocimientos? Sí, ANSES va a ser uno de los lugares donde la gente va a poder inscribirse. En esto no tenemos mucha información todavía, pero entendemos que ahí van a ver la página de Argentina, y otra sería nuestra, la página de ANSES, donde todos los beneficiarios van a tener que inscribirse, donde todos los que quieran recibir el subsidio de energía van a tener que hacerlo, y después, por supuesto, el sistema va a evaluar si efectivamente puede corresponderle el subsidio o si te lo deniega. Pero sí es importante que en esto tengamos en cuenta que todos los beneficiarios que quieran recibir este subsidio de energía van a tener que hacer por la página de ANSES o por la página de Argentina. Bien, ¿y esto ya se puede empezar a realizar o todavía no? Todavía no lo tenemos habilitado nosotros, estamos preparando el sistema, pero todavía no está habilitado de parte de ANSES, por lo menos, lo que va a hacer la inscripción. Bien, bien, pero bueno, es importante que se base por ANSES, porque, bueno, la gente no tenía esta información de cómo mantener estos subsidios que, la verdad, son importantes a la hora de poder pagar una factura. Sí, totalmente. Y acá en el futuro también es una de las cosas que por qué también se decide en parte que ANSES sea uno de los que reciben la información es porque al haber tenido primero la experiencia del IFE después del refuerzo de ingresos, nos tuvimos 14 millones de inscripciones. Por ahí entendemos que la página de ANSES es una de las más visitadas y que por ahí la gente tiene algún conocimiento sobre la página y que era importante que esto pudiera volver a hacer ANSES parte de esta opción en la inscripción. Claro, y además el entrecruzamiento de datos que también se genera ANSES. Sí, se va a cruzar datos también, así que en esto también, por eso el ANSES da importancia en el cruzamiento de datos con lo llamado organismo. Bien, 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 bien. Perfecto, Pablo. Pablo, le agradecemos entonces por la comunicación. Ha sido muy amable. Entonces, bueno, vas a estar atento cuando comiencen estas inscripciones. Pero bueno, le agradecemos. Bueno, muchas gracias a usted. Muy bien. Hasta luego. Muy bien, Pablo Ruiz, el director de UDAI San Juan de ANSES entonces en la provincia, en la provincia obviamente. Pero comentando esto, que era algo que se esperaba, todavía no está muy definido.